Música 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 De tres flores que se muerdan por una de ellas Se llamaban por las cubienzales como anda en la bola A teñer y el suyo mujer Música Y las flores sin agua se rejan los amores Muriendo se olvidan por rencores También se repitan cuando llega la felicidad Música 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 ¡Qué oles, qué oles, qué oles, qué oles! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, buenos señores, buenos para el baile, tíralo! ¡Y todos bailan! ¡Bien! ¡Buenos para el baile, tíralo, tíralo! ¡Buenos para el baile, tíralo! ¡Qué oles! ¡Miren, no más! ¡Y todos bailando, todos bailando! ¡Buenos para el baile! ¡Buenos para el baile, tíralo! ¡Qué oboles tienen ritmo! ¡Vámonos a avanzar que les gusta los bandos! ¡Mirá los piernas! ¡Un profundo ritmo! ¡Qué barba! ¡Qué punto bueno el baile! ¡Yay, yay! ¡Bailando! 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 ¡Solo! ¡Palomas! ¡Ere palomas! ¡Vámonos también cuando se acalga! ¡Vámonos! ¡Azá la partida a tomar, tomar, saludos! ¡Bailbo Honeo! ¡Bailando! 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 ¡Azá la partida a tomar, financial situations! ¡Bailando!